es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana aries espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y vamos a empezar como siempre por aries que ya está en pareja y después nos iremos con el grupo de la gente que está soltera vamos allá aries en pareja recuerda por favor que en esta ocasión puede que te sea de espejo lo que significa que él esté aplicando a la pareja y no a ti vamos allá aries en pareja empezamos por la carta del siete de copas la carta de la muerte que representa escorpio la carta del nueve de oros el nueve de copas y la carta del dos de oros vamos allá signo de aries vamos a sacarte una cartita de los angelitos del romance esta carta te está diciendo que una buena relación no ocurre así como así sino que necesitan de tiempo de paciencia y de dos que quieran estar juntos o juntas vale por lo tanto puede que haya alguien aquí esta semana en esta pareja que nos esté aplicando vamos a decir todo lo necesario para el funcionamiento sano vamos a decirlo así de esta relación aries empezamos por unas cartas que aquí nos están hablando de cierto desajuste emocional vamos a decirlo así porque hay una persona que probablemente está muy enfocada en el ámbito labor económico aquí tengo un siete de copas que probablemente todo lo que esté ocurriendo en esta relación o la actitud de cierta persona te está dando vamos a decir es un es una energía confusa vale es una energía de que tú no sabes qué va a ser de esta situación qué va a ser con esta situación qué va a ser qué va a pasar o puede que sea con una situación ajena esta relación porque claramente hay una confusión con un gran abanico de oportunidades no lo que van a ser una persona que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro y está todo el tiempo que le da mucha vuelta a la cabeza como que está un poquito en una nube con la carta de escorpio hombre estas cartas cuando quedan juntas y que estamos hablando de obsesiones vale estamos hablando de obsesiones por eso te he dicho antes un desajuste emocional porque está muy apegada a algo está con mal vamos a decir con un cambio de humor bastante fuerte puede estar muy bien y de repente puede estar un poquito con mucha chispa en el aspecto pues vamos a decir un poquito cabreado ya sea por a o por b pero que claramente que tenemos aquí a una persona que quiere entender algo que quiere ver algo que quiere averiguar algo con la carta de escorpio pues no no se está viendo mucho pero sí que veo a una persona no sé si eres tú no sé si es la pareja que está buscando la manera de lidiar con algún problema vale cómo yo voy a afrontar esta situación o cómo que sí desgraciadamente hay alguien que considera que tiene un conflicto y que está buscando cómo lidiar con este conflicto con la carta de nueve de oros la carta de nueve de oros en el amor se habla de una persona soltera no habla de una persona que está que está pues en relación o sencillamente sí que está pero que va a su bola como decimos va por libre quiere disfrutar de su bienestar que aquí hay alguien que quiera también regenerar una buena cantidad de dinero regenerar digo porque ya ya la conoce antes a lo mejor sí que tenía un buen estatus económico pero bueno el signo de aries en esta relación realmente lo que está afectando mucho es algo ajeno a la relación y que le está quitando demasiado tiempo por no decir todo el tiempo a alguien le está quitando todo el tiempo está ahí el r que r con la carta de nueve de copas hombre es como hasta que yo no logre esto yo no voy a estar bien hasta que yo no logre pues yo que sé esto lo que lo está logrando yo no voy a estar bien y se piensa que uno que una vez que se esté logrando aquello como que ya va a esta relación va a estar en armonía pero no se está viendo lo que sí se está viendo es una comodidad emocional porque este deseo lo quiere realizar a sí mismo a sí misma la persona está no es con el fin de hecho que sé de irnos a vivir juntos o de cambiar de casa reformarla irnos de viaje no es para que esté yo aquí para que me sienta orgulloso orgullosa que muy bien pero que hacia la relación no no me vas a decir tiene planes de cambiar o de mejorar hacer algo el nueve de copas habla de una persona que en una relación está no tiene plan de irse la verdad que no pero que al mismo tiempo a mí no me agobies al mismo tiempo a mí no me reproches no me reclames y con la carta del 2 de oros yo te digo sino de aries no quieras tú que esta persona salga porque tú ya lo has hablado mil veces se salga de su zona de comodidad porque este 2 de oros nos habla muchas veces de discusiones por todo y por nada por todo y por nada vale tú sabes esas situaciones que hablas de lo que sea y acabas discutiendo y dices en qué momento se ha se ha desatado esto pero también está hablando de la reconciliación o después pues que se hace lo de siempre cuando hay una discusión hay una charla de este tipo con la carta del 4 de oros en una pareja no es tampoco muy amiga porque está hablando de que una persona a pesar de que está en una relación a pesar de que están en una situación se siente sola todo el mundo necesita de su rato de paz pero el que me siento sola en una relación hombre ya no tiene tanta gracia porque aquí probablemente hay alguien aparte para algunos de vosotros no todo el mundo aries no sé déjame saber ahí abajo si te aplicado no lo que sí se está viendo en esta lectura es que no hay ninguna ningún cambio significativo que digamos en fin déjame saber ahí abajo si te aplicado no y ahora nos iremos con aries que está soltero esta semana en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura porque es muy general por favor echen un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus cayeron cartas vamos a respetarlas y dejarlas a ver por qué que tienen que decir el 5 de espadas una carta de 3 de copas la carta de leo por si te dice algo la carta de la luna y la carta de 3 de bastos vamos a sacarte un oráculo del romance o el oráculo del amor como se llama este oráculo no lo sé pero bueno vamos a sacarte una cartita de este oráculo aries sol luna ascendente y venus nombre no no los dos no tantas dos vale vamos allá la primera cartita está hablando sino de áreas de vivir en armonía que probablemente yo por lo que estoy viendo estás haciendo como una exfoliación vale has echado de tu vida a mucha gente que ahora te explico y ahora pues mira estás buscando estar en armonía con una persona la otra carta está hablando de disfrutar de la vida vale que sigas disfrutando de tu vida que sigas conociendo a gente nueva vale como que disfrutes un poquito más te explico se está viendo para un grupo de vosotros cómo te da la sensación en estos días o cómo estás repasando de que se ha ido mucha gente de tu vida que has echado mucha gente de tu vida o sencillamente porque te diste cuenta de lo que era en realidad que ese qué tipo de sentir te guardaba esa gente entonces pues aquí ha habido una limpieza y después de un tiempo largo aquí sí que hay un salir hacia adelante sí que veo que hay una persona que va a ver una persona que te va a llamar mucho la atención o sencillamente que va a haber algo que te va a llamar mucho la atención y mediante el cual puedes conocer a una persona buena no sé si es un curso si es una persona que te dice vamos a salir son energías buenas vale ahora sí signo de aries yo por lo que veo yo te digo lo que veo vale te digo lo que veo en el caso de que hayas estado conociendo a una persona recién o recién ha estado una persona en tu vida yo veo que aquí hay situaciones a lo mejor que tú estás harto decir las cosas como las has dicho hasta ahora hay una energía de celos hay una persona aquí que te cela que tiene pues una energía de que no mucho o sea una energía de querer controlarte un poquito sencillamente que no le gusta tu tu manera de vivir como si es que voy a mi bola da igual con la carta de tres de copas pues si esta semana yo estoy viendo que probablemente estés alguien te vaya a invitar ya sea tu hijo ya sea una alguien que tú estás conociendo veo una salida veo pues alguien que es que se lo está que se está divirtiendo muchísimo y más con la carta de leo que habla del romance y todo este tipo de cosas es como te veo brillar te digo con lo que veo te veo yo te veo brillar y mucho muchísimo hay una persona aquí a la que le gustas muchísimo hay una persona vamos a decir alguien joven o sencillamente con ese aspecto joven como si tiene aquí 80 años pero que no aparenta la edad que tiene una energía bastante bonita una energía divertida pero que hay una tercera persona que se pone celosa por todo y por nada sí pero que tenemos aquí la carta de la luna la carta de la luna que tiene mucho que ver con ese sentimiento oculto es como estás muy atento yo te digo lo que veo vale con la carta de la luna que tiene que ver muchas veces con qué tipo de conflicto es el que yo estoy afrontando en mi vida qué tipo de situación es el que yo estoy viviendo la que yo estoy viviendo en mi vida entonces pues puede que hasta ahora has conocido el mismo tipo de persona el mismo estilo de persona el mismo conflicto el mismo problema celos y cosas y tal entonces porque tenemos aquí un problema también tú de confianza porque ya te han hecho tanto daño lo mejor que tú dices no confío paso pero por lo que estoy viendo con estas energías puede que tú hayas estado en una pausa durante mucho tiempo porque querías aquí darle la oportunidad a una persona querías pues vamos a decir llevarte bien con una persona sencillamente aclararte en algún asunto que por lo que se está viendo ha removido ciertos miedos y ciertas cositas a la hora de salirte de tu zona de comodidad de decir no paso de ti que yo voy a conocer a otra persona porque aquí tenemos una energía de tres probablemente esta persona ya está con otra o probablemente la has conocido con otra pero es que resulta que muchas veces esta misma gente es la que se pone celosa porque sabe lo que hace sabe que si puede o si quiere ocultar algo lo va a ocultar con mucho éxito por lo tanto no confía en que si tú estás haciendo lo mismo también es que complicarse la vida pero yo te veo conociendo a una persona nueva a una persona emocionalmente hablando muy cómoda qué quiero decir de esa gente que no discute por tonterías que esa gente todo le resbala sale de paso qué quiere decir esto que si hasta ahora por ejemplo has encontrado te has encontrado con gente que a lo mejor que hacía de un grano de arena lo hacía una montaña esta persona te dice pues sin siquiera un grano de arena ya ves tú una de verdad que te estoy diciendo esto me está dando por las piernas como no sé una vibra bastante bonita esta persona es muy buena esta persona me gusta mucho tú ya habías pedido por una relación perfecta ya pediste por una relación perfecta y la estás conociendo durante este mes de marzo ya mismo vale durante la primera semana ya vale entonces si uno de aries estás llegado fíjate aquí no hay de otra esto es una conexión increíble buenísima espiritual una conexión impresionante una conexión espectacular de verdad que te digo que en el amor no sé que te quedó la última semana pero que estás conociendo a alguien perfecto espectacular y tú estás intentando también actuar de manera diferente porque te digo lo que veo sino de aries te digo lo que veo no lo que pienso lo que veo se te pegó la mala vibra de cierta persona aquí la mala vibra porque no te estás no te estás sentando muy bien sabes por ejemplo cuando estás con una persona que vamos a decir que no tiene la exclusividad guardada para ti y estás hartado y conoces a otra a lo mejor de una relación que te ha afectado tanto se te se te quedó esa mala vibra entonces conoces a una persona perfecta y capaz eres de echarla a perder sencillamente porque se te quedó eso la desconfianza los miedos y todo este tipo de cosas vale entonces pues te veo a ti mediante esta situación cambiarlo todo sanar todo que es como que llega la persona está y hasta tú cambias hasta tú cambias pero porque te vas a dar cuenta de que no hay motivos para nada ni para desconfianza ni para esto ni para el otro es como le estás hablando disculpa que te lo diga así le estás hablando a la nada y te das cuenta de dices hostias espérate que estoy haciendo estoy hablándole a la nada entonces tengo que mirarme en por qué estoy hago esto yo veo que va a haber una situación muy buena que tu situación se está equilibrando que es una persona pues económicamente hablando está muy bien por lo tanto puede haber esa armonía en esta relación o sea cosas menos de la que hablar y por la que llegarse a sentir presionado entonces pues yo veo aquí una situación espectacular el amor en armonía puede que sea una persona de una religión diferente de una creencia diferente de una nacionalidad diferente veo que es una energía espectacular buenísima una persona espontánea también puede que yo te digo que el conocer hasta pero sea es como que nunca la vas a llegar a conocer del todo tú sabes esa gente siempre que está rebuscando en tu alma siempre quiere conocerte siempre quiere enamorarte una persona pico y pala cada día increíble espero de corazón que sepas lo que es espero de corazón que te llegue la persona perfecta perfecta y que dejes atrás todo cualquier y cualquier tipo de recuerdo negativo que ya has vivido hasta ahora esta ha sido tu lectura signo de aries déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias hasta la siguiente chao gracias